Entonces tampoco se siente muy cabrón el frío, pero si sales así como sobre la avenida, si sales sobre la avenida así como un aire, un lugar más abierto, el frío si se siente bien cabrón güey, la neta güey, si se siente muy cabrón el frío Ah vale, es que hasta el fondo se ponen francotiradores güey ¿Vieron ese super timing confes? Me pude haber quedado atrás del carro y no hubiera pasado nada y ahora que decidí salir a ver que pedo, me sale el jugador Sí, aquí sí es buscar y destruir, pero sí mi querido Santi, es que dependiendo la zona, dependiendo la zona porque por ejemplo aquí donde te digo que es la Ciudad de México Pues las zonas, las zonas que son así como que más despobladas, o sea que no hay así como que tanto callejón, tanto cerrado, o sea que la avenida es un poco más ancha Se siente más cabrón el frío porque el aire corre más cabrón por toda esa zona Pero cuando son callejoncitos que las casas están así como que muy pegadas o cuando son residenciales, o sea unidades habitacionales Como son cerradas, pues dependiendo de donde te haya tocado vivir güey, pues no se siente tan cabrón el aire güey Pero si salimos a la avenida principal de aquí de la unidad, sí se siente cabrón el aire porque no hay que lo detengan, no hay que te tape por ahí Recuperen la bomba y ataquen a esos objetivos Están todos en la izquierda güey, ya están yéndonos por medio Ay no mames güey Este güey plantó Es que está un güey campeando ahí güey, está hasta arriba campeando güey ¿Dónde está Palacio? ¿Cuál Palacio? ¿El Palacio Nacional? ¿Dónde está el... ¿Dónde está la pinche puerta güey? ¿Cuál Palacio confí? No, es atrás de ese güey creo güey, creo que va por la puerta Ay no mames, qué cagón güey, no mames Ya nada más queda él, ¿verdad? Están desplazando güey Buena güey No mames ¿Dónde está Palacio Nacional? ¿De verdad se mató el último? Es que quiso desactivar güey, mira güey Como ya no pudo lo alcanzó la explosión Ahí se debería de ver mamón acá Que salgas volando y te estrellas en la camioneta güey Y se mueva la camioneta güey Ahí de que te estampaste y se aboye güey, la neta Objetivos notificados, vayan a la bomba y avancen Conseguimos la bomba Hit Market güey, no lo puedo creer güey Y volvemos a lo mismo güey Es que no me voy a cansar de decirlo confis De verdad güey No me voy a cansar de decirlo güey O sea, el mapa está mal hecho güey La verdad güey El mapa está súper mal hecho güey La neta güey O sea, estás acubierto Tú no lo ves Pero él sí te está viendo a ti güey ¿Cómo pasa eso? No sé güey No sé cómo esté descuadrado esa madre güey Pero Aunque tú estés atrás de una pared Ese güey sí te ve Y aunque tú no lo veas O sea, está medio raro ese pedo Va a plantar eh Uy no Compi, 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 compi Me cago en todo Uy ahí está, ahí está, ahí está Uy qué buena papá Uy No güey No me voy a meter, estaba muy cabrón En mi pinche pantalla yo le empecé a disparar Y él me debe dar primero Ah no sé qué pedo Vale déjenme, concentro, confis Porque si no Nos van a pinches meter la ñonga Cambio de mando Ubicaciones de activos confirmadas Es muy importante defenderlas Radar personal enemigo en el aire A ver que de racimo aliado el camino Bomba colocada en alto Arries, actúenla Así se proverbió Arries, actúenla Tuzu ��� Quatro Misión Están No alcanzo de nada, no sé. Es serio, campear con los cocotos no es difícil. No wey, nos van a ganar wey. Esa picha escudo es indeterminable que peor wey. Varias victorias confi, ya hemos tenido varias victorias de hecho. No wey, nos van a ganar wey. Estos wey se están yendo a plantar pero... Mira, ves? No wey, nos van a ganar estos weyes wey. Paquete de ayuda y enemigo en camino. Bomba colocada en alfa, desactivenla. De hope. Vale. cámara cabrón si wey no mames se siente se siente culero se siente culero verdad que te maten disparos ficticios sí 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 a mí me pasa constantemente a cada rato me pasa carnal activos identificados tenemos que mantenerlos intactos quítate estorbo me cago en todo con los putos estorbos y ¡Suscríbete! 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 Ahí te va. Cubran la puerta de arriba, papá. No, se van a ir a Bravo. Se están yendo a Bravo. Atrás, atrás, va uno. ¡Me cago en todo! Se va a ir plantando. Buena, güey. ¡Ay, no más, güey! ¡Qué pinche partidaza confisé! La neta, güey. No, de dos. Porque la primera no le dio. ¡Ja, ja, ja! Bueno, sí, güey. Fue de una, güey. Es que esa arma, güey. Está chida, pero a corta distancia. A larga distancia se mueve mucho, güey. Porque según yo, la primera con la que inicias mata de una ráfaga, pero todos a la cara. ¡Vayan a la bomba y avance! ¿Tiene racha? ¡Ay, no mames, güey! ¡UAB, enemigo arriba! Aquí, Stryker 3, recibido. Ataque en camino. ¡No! ¡Ah, no mames! Ese vato de la de ráfaga, no es más. Está conmigo disparando la una y... ¡Más conmigo! En juego, protejan al portador. ¿Qué ventajas tienes tú, güey? Queda menos de un minuto. ¿Y por qué no vienen a plantar? ¡Ay, se van a, güey! ¡No mames! Haciendo más pinches idiotas, güey. ¡Ay, no mames, güey! ¡Ay, no mames, güey! Yo dije... O sea, ¿están viendo que estoy aquí, güey? En la puerta, en la puerta, en la puerta izquierda. Ahí, fíjate, mira, ahí se mueve arduo, ¿no? ¡Míralo, míralo! ¡No mames! Se le veía la pinche pistola a través de la puerta, güey. Es que no mames, es que me estaba lamentando, güey. ¡No mames, güey! Era, fíjate ahí. Ahí se ve como se le pongan las pistas, güey. ¡Qué pinche partida confisé, la neta, güey! O sea, los compas empezaron bien pinche recio. Y yo dije, no, güey. ¡Nos van a violar, güey! ¡No mames, güey! Jugaban bien cabrón, güey.